bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal si esta es tu primera vez viendo alguno de mis vídeos aprovecho para presentarme mi nombre es Joel Aniko creador de contenido de viajes y en esta ocasión como en muchas otras me encuentro en uno de los aeropuertos principales de mi país que es república dominicana es el aeropuerto de las américas ubicado en la ciudad capital de esta isla hermosísima y desde donde voy a arrancar a otro lugar que bueno un país que ya ha ido en tres ocasiones a una ciudad de ese país que he visitado una vez y que regreso ahora por segunda ocasión en un viaje muy especial porque me van a estar acompañando dos personas importantísimas para mí de mi vida bueno lo voy a decir dónde vamos vamos a cartagena como vieron al inicio del vídeo y en este vídeo voy a presentarles dos cosas una el proceso del viaje que en esta ocasión va a ser diferente porque va a ser mi primera vez viajando con mi pequeñito que aún no cumple dos años entonces hay una serie de beneficios que tenemos todas las personas que viajamos con niños menores de dos años y esas se las voy a comentar rapidito por acá y también lo que tiene que ver con viajes con niños pequeños en la línea aérea que voy a viajar que es Arayet es la línea aérea que he estado yendo a colombia con la que fui a guatemala esos detalles se los voy a dar pero saben cuando luego que les diga que comenzamos ok entonces nada yo tengo que hacer esto rapidito porque ya van a iniciar el abordaje vinimos a buscar algo de comer y en el avión voy a ver si pueden escucharme entonces les comento algunos de los detalles que son muy importantes que usted debe saber a la hora de viajar con un niño menor de dos años que les adelanto en la mayoría de líneas aéreas no pagan absolutamente nada diría que en todas en este caso en Arayet los niños menores de dos años le van a cobrar el equivalente al 5% de lo que esté el boleto para un adulto en ese momento eso no incluye el tema de los impuestos verdad los impuestos es un tema aparte pero del resto le cobran solamente el 5% al niño ese es uno de los beneficios los demás se lo voy a compartir ya cuando estemos dentro del avión homo no 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 estamos en el avión como pueden ver evidentemente y yo quiero aprovechar y va la información inicial de lo que tiene que ver con viajar con niños menores de dos años en avión como en mi caso por primera vez viando con el pequeñito entonces yo quiero que una de las sobrecargo de acá de nombre luna que no la conocía luna ya yo he viajado en varias ocasiones ayer ustedes lo saben pero no la conocía le va a brindar esa información ahora mismo entonces ahí va ok como le decía tienen que tener el bebé sostenido en todo momento en caso de que quieran usar el baño tenemos un cambiador en el baño delantero y otro en el trasero si necesitan algo solamente pulsen el botón azul y nada estoy aquí para brindarles mi servicio si caen las máscaras se la pone primero ustedes y luego asistan al bebé el niño los niños menores de dos años tienen que ir siempre en los pies de uno de los padres exactamente correcto y nunca deben de ponerle el cinturón por encima ya que si tenemos cualquier eventualidad el niño podía lastimarse bueno luna muchísimas gracias y nos veremos en el vuelo en arayet tus niños menores de dos años pueden viajar pagando únicamente el 5% del costo total de la tarifa en el momento más los impuestos de igual forma puedes llevar un artículo personal adicional al que de por sí ya te toca al comprar tu vuelo el coche de tu bebé puedes documentarlo de manera gratuita en el counter de la aerolínea en el aeropuerto puedes utilizarlo hasta la puerta del avión y un personal del aeropuerto lo recibirá y te lo entregarán al momento de retirar el equipaje en tu lugar de destino nada señores nosotros llevamos aproximadamente 45 minutos de vuelo como ven aquí estoy disfrutando muchísimo mi primera experiencia con el chiquitín y sobre todo donde tengo la oportunidad de ofrecerle a ustedes los detalles de cómo es viajar con un niño menor de dos años que te ha parecido el vuelo gordo bien dile el avión avión y nada les he estado dejando detalles importantes de información que tienen que saber para poder programar su viaje con un niño menor de dos años hay mucha gente que se preocupa que se sofoca desde quizás las limitantes que pueden tener en cuanto a las cosas que traer en el avión leche y pero todo lo que tiene que ver con medicamentos y todo lo que tiene que ver con alimentos del bebé de pamper y ese tipo de cosas normalmente la leche no tiene ningún ningún límite obviamente usted no va a traer una vaca de leche en el avión usted sabe pero para que sepa que no no son las mismas regulaciones que por ejemplo si usted va a viajar con un frasco de perfume que si son unas onzas en específico entre otras cosas pero esas informaciones se le ha ido dejando para que nos vemos ya en un ratito vamos a comenzar el descenso inicial que es un proceso de media hora el descenso y ya nos estaremos viendo en cartagena de cartagena cartagena y bueno yo vine con el gordo al baño para que tengan una idea de cómo es entrar entonces a la parte del baño con un pequeñín que este no está un pequeñín el gordo va a cumplir dos años ya en un mes pero bueno miren cómo estamos aquí y mira dónde llega la cabecita del chiquitín o sea que mi recomendación es revisa su nene revisa su pequeño su pequeñita antes de abordar el avión para cualquier cambio que haya que hacer si es un vuelo corto si es un vuelo largo ya son otras condiciones pero este es un vuelo de una hora 35 minutos próximamente aquí tiene la parte de lavarse las manos el inodoro verla entonces aquí si usted necesita cambiar el niño lo puede por ejemplo aquí mira ahí está perfectamente sentado no es el espacio más grande del mundo pero me genera cómo está el gorro si lo quieren acostar acuéstate gorro acuéstate este muchacho un poco grande para esto ya tampoco es estrecho el agosto tampoco es estrecho entonces miren ahí como usted pueda se le ingenie le cambia el pan pero lo importante que tiene una mesita para acostarlo ahí eso es lo importante entonces nada señores yo voy a salir de aquí porque como ustedes tendrán estamos un poco te está durmiendo ese gordo no ha dormido casi nada vamos a seguir disfrutando el vuelo y nos vemos en cartagena bye bueno ya conocían a luna luna ofreció algunas informaciones sobre lo que es viajar con niños en araye luna qué tiempo lo tiene ya aquí un año ya tú he hecho tu puede viajar y aquí está su compañero jose hola jose jose que se pueda jose cepeda jose cepeda tenemos locutor para ese colega o sé qué tiempo tiene con ahora yo tengo un año y como casi cuatro meses ya ok tú ha ido prácticamente a todos los destinos de araye ya prácticamente ya no había tenido la oportunidad de viajar con jose ni con luna tampoco si ya conozco varias de las chicas porque tú en cancún estuve en guatemala y me ha encantado viajar con araye pero desde el punto de vista de ustedes como parte del equipo de araye como te ha sentido perfectamente y más presentando una aerolínea dominicana que el trato y el carisma dominicano tratamos de sobrellevarlo y sacarlo fuera de dominicana y es lo que mayormente le gusta el turista más el que viene de otros países que no conoce dominicana es muy bonito tú darle una grata sonrisa un pasajero ese como esa vibra ese netilla del dominicano lo cual trasciende y hace que las que sea un poquito más mejor sea más welcome como más bienvenidos se sienta más cómodo lo grande que él me dijo que creo que tú me va a preguntar pero yo sabe que lo que voy a decir y hasta en inglés señores bilingüe metió mano ahí mira entonces es tu primera experiencia en el ámbito de la aviación y asesor de imagen y sara estudié medicina por aproximadamente como por cuatro años y bueno ahí le vamos pero si es mi primera vez en cuanto a aviación pero si todo bien ha sido realmente una experiencia muy bonita gracias a usted siempre gracias gracias a la hora digo luna de colombia nuevamente señores en cartagena de montándonos de ayer definitivamente cada vez corroboró más que mi línea de favoritas hasta ahora entonces vamos a hacer migración y seguimos hablando señores ok ya se llegó el hombre evadito mi hermano que varita yo no tenemos tiempo hablando desde mi primer viaje a cartagena se encargó prácticamente de mí en todo el viaje pero no lo conocíamos en persona ahora que no estamos conociendo en persona marito cuéntame cómo va todo excelente mi hermano emocionado de tenerte nuevamente en cartagena y que volvamos a vivir la ventura esta vez juntos no eso es así bueno como les comenté yo voy a estar haciendo varios recorridos varios de los vídeos de esta serie en cartagena este señor va a ser el responsable de nosotros pero si vamos a estar visitando muchos lugares entonces nos vamos viajeros y desde el aeropuerto nos dirigimos inmediatamente a este lugar que está justo detrás de mí que aunque estoy con ropa diferente a la que viene de viaje es obvio que bueno me cambié verdad porque incluso descansé un poco ya recorrimos esta zona para conocer un poco las instalaciones que yo justo les voy a mostrar ahora de este lugar donde nos estamos quedando cartagena hotel cartagena royal in que es un hotel que aunque de apariencia en su fachada luce pequeño luce quizás un hotel sencillo me ha sorprendido bastante por muchas cosas por su limpieza por lo bonito que está la distribución en el interior por la habitación que nos tocó el personal sumamente agradable pero eso yo se lo voy a dejar ahora en este breve recorrido que vamos a hacer y culminamos el vídeo en el rooftop del hotel que es donde se desayunas y cenas toma un traguito hay un jacuzzi muy bonito y una vista también preciosa de la ciudad de cartagena Vámonos 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 Ok, bien, entonces venimos a la habitación Inmediatamente es la 203 En esta habitación fue el que nos estábamos hospedando Para que ustedes la vean rapidito En detalle vamos otra por acá Es una Junior Suite con balcón Entonces lo primero que usted ve cuando entra Inmediatamente la cama muy linda El diseño, la distribución también está muy bonito Y por acá por este lado está el baño Hay una cosa que a mí me ha gustado muchísimo En este hotel Es que es un hotel que a pesar de que Muchas de las cosas son blancas Se ven muy impecables Para usted tener un hotel donde casi todo sea blanco Usted tiene que tener el tema de la higiene Al 100% Y aquí todo ha estado así Constantemente Las atenciones La limpieza Lo que tiene que ver con el room service Todo ha estado a la perfección Entonces el baño, mire que bonito Es un tipo de ducha como de hidromasaje también Si se fijan Tiene salidas de agua por acá Seis salidas de agua La de arriba La tipo lluvia Y aquella que usted la tome en la mano El lavamanos Muy bonito El trono El tronito Me voy a cerrar aquí Para que no se escuche El sonido de afuera Entonces aquí un Bueno Esta parte que normalmente La utilizo para poner equipaje Maleta Todo el mundo lo hace Lo utiliza para lo mismo Un escritorio Para cualquier cosa Que usted necesite Trabajar Pues está disponible Entonces aquí Está El minibar La neverita Miren que bien Eso No está incluido Dentro del paquete Cada una de esas cosas Tienen un costo Pero es muy barato Honestamente Honestamente Muy barato Ahí están los precios Que se los comparto Para cualquier cosa Lo puedan ver Puedan tener una idea De los costos Y de aquí A la cama Que esa cama Es lo último De los muñequitos Una cama Súper cómoda Súper cómoda De verdad Y es una cama Muy amplia Aquí probablemente Usted no pueda tener idea De la proporción A lo ancho Pero ahí perfectamente Caben cinco personas Uno al lado de la otra Cinco personas Si no se mueve mucho Obviamente Pero dos personas Una pareja Que duerma ahí Y bueno En el caso de nosotros Tuvimos Sara Enzo y yo Durmiendo los tres Perfectamente En esa cama Su teléfono ahí Un postrecito Que nos guardaron La televisión Ahí está Que tiene comando de voz Con Alexa La Alexa Que está ahí al lado O por ejemplo Usted le dice Alexa Alexa Apaga la luz De la habitación Ahí apagó La luz de la habitación Alexa Enciende la luz De la habitación Ahí está Alexa Enciende el aire acondicionado Ahí encendió El aire acondicionado Y hay muchos otros comandos Que usted puede controlar Simplemente con el tema De Alexa Si por alguna razón Está acostado No se quiere parar Lo que sea Conectores En ambos lados De la cama Que eso es importantísimo Sobre todo en mi caso Igual si usted no está Muy familiarizado Con el tema de Alexa Aquí está el control Del aire También Que lo puede hacer Manualmente Mueblecito Para ver televisión Ahí Una mesita Para desayunar Si quiere ordenar Desayuno La habitación Y aquí Está el balcón Entonces Aquí está el balcón Y salimos A la calle Muy transitada Del hotel Que en esta calle Esto tiene algo Muy favorable Esto tiene algo Muy favorable Que por ejemplo Allá En esa esquina Hay un supermercado Se llama éxito Ahí hay de todo Entonces En la esquina Opuesta al supermercado Hay una casa de cambio Por si necesita Cambiar dólares Esto que está acá Son tiendas Justo de este lado Del hotel Hay tiendas Hay Muchos lugares Donde usted puede También Conseguir tours Y ese tipo de cosas Pero para eso Usted sabe que yo Le he estado dejando El contacto De Eva Tours Y por aquí Pasan muchísimos taxis Constantemente O sea que Cualquier cosa Si usted no tiene Un transporte Que usted rentó Usted sale simplemente De la puerta del hotel Justo aquí debajo Para uno de esos taxis Y también El servicio de taxi Acá es muy barato Nosotros estamos En plena ciudad Amurallada Bueno ya un par de calles Más abajo Se sale De lo que es El entorno De la ciudad Pero desde aquí Llegamos cerquitita Caminando por allí A 350 metros De acá Está el famoso Reloj La famosa Torre del Reloj Unas plazoletas Las iglesias famosas Y muchísimos restaurantes Que usted se va a ir Topando a medida Que vaya recorriendo Cada una de estas calles Vistosísimas De Cartagena Que de verdad Me encanta Yo no me canso No me canso En mi segunda ocasión Hemos caminado muchísimo Y no me canso De andar en esta ciudad Voy a continuar El recorrido del hotel Cartagena Royal Inn Para que vean Las áreas comunes Terminamos arriba En la parte del rooftop Que es también Donde están las mesas Para desayunar Para cenar Hay un barcito Donde se puede tomar Su traguito Y jacuzzi Y una vista Muy linda De la ciudad Vámonos Diarios Entonces Este es el rooftop Del hotel La parte que les comentaba Que está en el techo Que a mí Es una de mis partes Favoritas De este alojamiento De verdad Porque es sumamente agradable Ustedes desayunan Por ejemplo acá Prácticamente al aire libre Con el sol amaneciendo De aquel lado Ahora mismo está atardeciendo Allá se ve vista De una de las catedrales De la zona De la ciudad amurallada También El tema De por ejemplo Poder contar con un jacuzzi Ahora mismo Hay huéspedes Del hotel Y el barcito Donde usted puede tomar Bebidas alcohólicas Y bebidas sin alcohol También Unos tragos Unos cocteles Frozen Riquísimo Que probé por aquí Muy bueno Y que sin duda alguna Va a ser uno de mis Principales hospedajes En la ciudad de Cartagena Que lo recomiendo 100% Sobre todo Si usted está buscando Un lugar Desde donde Movilizarse De una manera fácil Que le queden Muchas atracciones Cerca Que tenga también Cosas de primera necesidad Bastante cerca Muchas de ellas Prácticamente Alrededor del hotel Y bueno Que es lo que uno Normalmente busca Y ya en lo que tiene Que ver con el hospedaje En sí Un lugar bastante Higiénico Bastante limpio Bastante agradable Nosotros tuvimos Una experiencia genial Las 4 noches 5 días que estuvimos Por acá El personal de aquí Muy atento Muy bueno Cualquier cosa que necesitamos Incluyendo Necesidades que tuvimos De madrugada Fueron resueltas Inmediatamente O sea que En toda esa parte El hotel se ha ganado Un 100 De parte de nosotros Completamente recomendado El enlace De la cuenta de Instagram Del hotel Está en la caja De descripción De este video Recuerden que se llama Hotel Cartagena Royal Inn De todos modos Si usted quiere Alguna información adicional Para venir Para planear un viaje A Cartagena Me puede escribir Directamente O buscarme En mi cuenta de Instagram Como Joel Anico Joel Anico Y yo les responderé En la mayor brevedad Posible Viajerillos Desde el rooftop Del hotel Cartagena Royal Inn Les agradezco Que hayan disfrutado De este video Que si les gustó De hacer así Le den un grandísimo like Que se suscriban Al canal Si no se han suscrito Recuerden que es Completamente gratis Y el mejor pago Que pueden hacernos A nosotros Los creadores De contenido Y yo mientras tanto Seguiré grabando Material Video Todavía me quedan Cuatro videos más Aparte de este Ya recorriendo de lleno Esta hermosísima ciudad Que es Cartagena De India En Colombia Viajerillos Nos vemos En un próximo video Chao 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 Gracias por ver el video